La idea es seguir con esta onda de capacitaciones que hemos ya comenzado hace algunos meses. Hace poquito estuvo Silvio Santander, por lo cual hicimos una capacitación abierta para todos los profes del club. En este caso es una capacitación orientada a los profes de nuestra institución, docentes de nuestra institución y deportistas del club. Una capacitación que va a ser el lunes 19. ¿De qué consta esta capacitación? En sí el tema a tratar como prioridad va a ser coaching, que el profe lo plantea como la herramienta de coaching para que cada entrenador, docente o persona que tiene un grupo a cargo utilice el coaching para lograr el mejor potencial en el alumno, deportista o persona que tiene cargo. A través de la palabra, la contención y la capacitación personal. ¿Importante esto? Sí, muy importante, sobre todo para nosotros, que estamos en el día a día con grupos. Y también se va a hablar sobre motivación, se van a plantear cómo lograr los objetivos a corto y mediano plazo. Creo que va a ser interesante. Bien, ¿esto es dirigido solamente para la institución? En este caso sí, en este caso sí. Pese a que en otras hemos hecho capacitaciones abiertas, en este caso se hace orientada solamente, como te dije antes, a los profes del club, entrenadores, deportistas con algún perfil de liderazgo que tengan. Así que nos va a venir muy bien. Bien, ¿lunes dónde y a qué hora? Bien, lunes 19, o sea el lunes próximo, en el Salón Dorado de nuestra institución, a las 20, 30 horas. Bien, bien. ¿Qué duración tiene más o menos, se sabe, o eso es libre? Es muy didáctica la capacitación, va a haber videos, presentación en PowerPoint, así que va a estar pizarrón, va a haber de todo. Está muy lindo para interactuar con la gente del club. ¿Quién será el encargado de dar esta charla? Bien, importante pregunta. El encargado va a ser el profesor de rugby nuestros, de nuestro rugby, Juan Pablo Palmieri. Bien, bien. Por supuesto que recién decíamos que, bueno, han empezado con este tema de capacitaciones y demás, la idea es seguir, me imagino. ¿Tienen algo planificado? Siempre, siempre la idea es seguir y darle continuidad a esto. Como te dije ya en otra oportunidad, o uno por ahí en otras notas lo plantea, el hecho de querer ser un club formador. Necesitamos tener gente capacitada, siempre. Y sobre todo los profes nuestros, sin duda. Y bueno, a futuro estamos viendo también algunas posibles capacitaciones en los otros deportes. Bien. Te saco un poquito, ya que esta te aprovecho, ¿cómo viene el tema de pies en el 9 de Mordelos? Bien, programa pies. Mira, casualmente esta noche tenemos una reunión. Hemos sumado, todavía no está clarito quién va a ser la persona, pero sí hemos sumado una kinesióloga para que integre el equipo interdisciplinario del programa pies. Así que seguimos dándole forma y bueno, estamos encaminados en eso. ¿Tienen alguna fecha de comienzo o todavía no? A la brevedad. Bien.